Hijo, te doy 500 pesos si limpias toda la casa. Ok, pa. Hermano, te doy 250 pesos si limpias toda la casa. Ok, me parece. Y bueno, chicos, del libro de matemáticas hagan los problemas 11, 12, 13 y 14. Tony, ¿cómo ves si haces el problema 11 y 12 y yo hago el 13 y el 14? Dale, lo hacemos. ¿Ya quedó? Oye, Fer, ¿cómo ves si haces el problema 13 y 14 y yo hago el 11 y el 12? Dale, me parece bien. Tienes que terminar todo esto para el fin de semana. Si lo logras, tendrás un bono de 10 mil pesos. Sin problemas. Tony, te doy 5 mil pesos y terminas todo este trabajo para el domingo. Trato hecho. Qué bueno que yo sí sigo a Andrés Garza para aprender de negocios.